haremos una cabeza de puerco el día de hoy la haremos en taquitos aquí tenemos una cabeza tiene su lengua checa como tiene mucha carnita en la cabeza y esta es la que la vamos a hacer en taquitos la vamos a picar y la vamos a poner a coser aquí tenemos los ingredientes esta hoja que deje aquí parece de mango pero es de pimienta aquí tenemos igual un vasito de laurel todos los vamos a poner laurel cebolla ajo sal y aquí tenemos pimienta gorda le va a quitar la lengüita para que no para picarla vamos a quitarle su cachete mira los cachetes pura grasita pero esta grasita no nos sirve mucho porque le vamos a quitar mucha grasita ya que esté cocidito le vamos a limpiar las orejas con un cotonete bueno aquí le vamos a hacer unos cortes vamos a ver si le atino y le voy a hacer unos cortes un corte el otro corte bueno ya le quitamos las orejas le quitamos las orejas y la partimos aquí a la mitad para que se cosa se cosa mejor quede bien cocido bueno vamos a echarlo al fuego vamos a agregar a la mitad vamos a poner en este recipiente vamos a poner la oreja aquí vamos a poner la oreja los cachetes aquí están los cachetes y la lengua este pellejo comete este pellejo si se lo come bueno vamos a lavarlo bueno aquí tenemos unas unas naranjas esta naranja es agria este naranja es agria este es nada más para lavarla vamos a lavarla para que no estén hiriondas no esté toda hirionda la cabeza este es para que no para que se le quite ese mal olor entonces solo la vamos a lavar rápidamente y la ponemos al fuego fuego y la enjuagamos y listo aquí le machacamos ajo vamos a agarrar unas hojitas hojitas de pimienta este hoja de pimienta y de pimienta también hoja de pimienta y le vamos a poner un pedacito de cebolla y el laurel y el laurel vamos a esperar que hierva y le vamos a expulsar y le vamos a hacer un pedacito de 2 mucha sal mucha sal vamos a poner bueno ya estuvo la cabeza, ya estuvo le vamos a poner le dimos dos horas de cocimiento está bien cocidita cerca de que chécate se parte bonito está muy suavecito esto es se despedaza está suavecito bueno lo vamos a ahora lo vamos a aplicar bien parecen unos taquitos bien perrones vamos a picarlo a su mecha, se parece a la de mi tía de la chimosa en la lengua ya esta si me voy a comer un taco la neta que sirve esta, esta la, será que la dejemos así entera o la picamos ¿tú que dices? me dan ganas de comerme un taco de pura lengua malo que este se enfrí la orejita ve, todo, todo nos vamos a comer, la orejita, la lengua de tocho muruchu esta es la oreja vamos a echarle de todo, aquí está la oreja carnita, cuerito, de todo tiene esto lengua, bueno aquí tenemos cebolla con cilantro y aquí tenemos igual este pico de gallo podemos poner un poco, un poquito de más casi no me gusta a mí, pero ve lo que salsita verde un limoncito, nos faltó un limoncito pero bueno, para el siguiente taco le vamos a echar el, ahora se ve se desborda este taco vamos a darle me está, perroncísimo bueno amigo, así se hacen los taquitos de cabeza de cerdo y están muy riquísimos saludables gracias